Las que estaban arriba y ponedlas en el suelo para que no se callaran, nos pusimos a coger las que estaban arriba del suelo. Las que estaban en el suelo ya no pasaban nada. Nosotros nos pusimos a eso. Y las que no se callan. Yo era que nada más que me... ¡Ay, cómo se están callando! Yo cuando vine, los viste en el suelo, me quedé que no sabía. Madre mía. Se calló de arriba, esto fue de arriba. Sí, aquí en la calle. Estaban aquí todas vestidas. Teníamos aquí todas vestidas. Y empezó un romano y se calló todo, se ha roto todo. Yo me he comido un chorizo para la depresión. Eso me ha faltado de cenar por el injusto también. Vale, pues yo que voy, que me voy a hacer pipi, que esas no existen las cosas. Yo no sé. Ahora, si yo existen o existen, les voy a decir la que ha pasado. Estoy de obra. Yo vivo en este barrio porque estoy allí. Que yo empezó antes que tú y acabó después. ¿Qué me ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado? Que me hacía falta una cocina, un cuarto de baño y un portal viejo que arreglar. Que caiga el agua como en la calle. Nada, se ha acabado todo. También se va a llevar aire. Entonces tengo una casa puerca, pero puerca. Pero primero me dieron los radiadores de la calle. Pero que yo me he salido. Yo no puedo estar allí. Yo vivo aquí en la calle hospital. Bueno, pero yo estoy aquí. Hasta ahora no he tenido vida. Pero ahora sí que me voy a hacer. ¿Hay vida ahora? ¿Qué? ¿Hay vida ahora? ¿Está Antonio? Sí. ¿Está el niño Antonio? Aquí está el niño Antonio 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 de la calle. Eso te existe.